Gracias por su sintonía. Austin Burkine, un oficial de la orden, fue esposado y arrestado por presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad. Burkine tenía dos años trabajando para el Departamento de Policía de Oklahoma City. Mientras continúa la investigación, el individuo ha sido suspendido con goce de sueldo. Este caso se comenzó a investigar el 20 de marzo, cuando la víctima le dijo a su mamá que había sido abusada sexualmente y la madre acudió con las autoridades. La unidad de crímenes contra niños respondió y reunió evidencia y ahora esto se encuentra en manos del fiscal del distrito y ahora ellos determinaron los cargos contra el sospechoso. Otro oficial con problemas legales es Jerry Lynn Gregg, de 41 años, que recibió una condena de 8 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer durante una parada de tránsito. El Departamento de Justicia dice que no tolera este tipo de crimen y harán que oficiales tomen responsabilidad por su mal comportamiento. Gregg ahora tendrá que registrarse como un ofensor sexual. Los aguaciles del Condado de Oklahoma están buscando a Christopher Jenkins, acusados de múltiples cargos, entre ellos asalto agravado, secuestro y contrabando en la prisión. Según reportes, dos personas más identificadas como Elijah Lambert, de 29 años, y Ricky Appleton, de 36, fueron cómplices al agredir y torturar a un prisionero en la cárcel del Condado de Oklahoma a principios de este año. Y preste atención a lo siguiente, agencias del orden se reunieron con el propósito de lanzar una campaña que se centra en disminuir el número de conductores que manejan bajo la influencia de las drogas. Y es que a nivel nacional, el 20 de abril, conocido como 420, es asociado con el uso de marihuana. La Administración Nacional de Seguridad indica que el número de conductores involucrados en accidentes fatales después de las 4 y 20 en ese mismo día es más alto en comparación con los mismos tiempos en los días una semana antes y una semana después. Como parte de la campaña NGUI 420 DUI, agencias como la Patrulla de Caminos y el Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma, entre otras, estarán realizando un gran número de retenes en distintos puntos en los próximos días. Les pedimos que no lo hagan, no conduzcan tomados o drogados, no pongan la vida de otras personas en peligro. Vamos a tener un mayor número de oficiales trabajando así que corren el riesgo de ser arrestados. Hoy fue un día especial para más de 20 jóvenes que se graduaron de la Academia de Policía de Oklahoma City. Más de 1,100 horas de entrenamiento, 26 personas se prepararon para patrullar las calles de la ciudad. 23 de los graduados son hombres y 3 más son mujeres. 14 de ellos cuentan con estudios universitarios y 2 poseen una maestría, además de que 3 son bilingües. Con la ayuda de Dios, de mi familia y los entrenadores que hemos tenido en esta Academia de la Policía, yo siento que estamos alistados y preparados para enfrentar lo que venga.